Contratan dos pistoneros que de Acapulco vinieron A dar muerte a Don Macario en su rancho canadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' de esos señores, él no tardará en venir Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno a otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ventralladora Desea a Don Macario en el ba Venga mi esposa querida, si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Así termina la historia Ya, ya de rancho las ganas Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar No, ya de rancho las ganas Ya, ya de rancho la no Si te lo加é